Nos caen bien unos días de descanso, unos días de estar más tranquilos, bajar un poco las cargas, pero bueno, ahora ya empezar a entrenar de nuevo, empezar a dar el 100% y empezar a mejorar. El equipo yo creo va por un muy buen camino y creo que así va a seguir, porque la verdad los he visto trabajar cada vez mejor, cada vez más unidos y el grupo está muy contento. Confianza en que no se pierda ritmo con esta pausa. No, no se pierde nada de ritmo, tres días no son nada, ahora nosotros vamos a entrenar doble, ahora entrenamos doble, mañana doble, yo creo que con eso ya recuperamos lo perdido y a partir de ahora tenemos unos como 10 días para volver a jugar y yo creo que es bastante tiempo para volver a estar al 100% y ahora el viernes también se nos viene un amistoso y seguir sumando minutos y seguir agarrando confianza. Aloxi, bueno, por ahí tu oportunidad de seguir agarrando ritmo, ¿cómo te has sentido en lo personal? En lo personal cada vez me siento mucho mejor, después de haber recaído de nuevo en mi lesión, sí me costó un poco, me sentí un poco a la vez también un poco triste, la verdad sí me dolió porque pues esta lesión, como saben, me ha quitado varias oportunidades, como lo es un mundial, varias cosas así que son grandes metas para un futbolista y bueno, por ese lado, ese lado me costó pero ya ahora que me empiezo a sentir muy bien empezar a sumar minutos, empezar a agarrar confianza, no tengo ninguna duda que va a haber muchas más oportunidades así que tengo que estar al 100%, ahorita mi objetivo es entrenar al 100% y bueno, estar para lo que el técnico se le ofrezca. Llegó llamado a la selección para dos de tus compañeros, por ahí se lograba que tú podías también estar, ¿cómo te sientes con esto? ¿qué esperanzas de volver a estar ahí? Como te digo, por parte, estoy muy contento por ello, son muy grandes jugadores, grandes personas y bueno, como dices, a mí por ahí no me tocó esta vez pero yo estoy consciente que no estoy al 100% y como te digo, día a día hay que trabajar, hay que trabajar de lleno, hay que estar mentalizados en lo que queremos y como te digo, no tengo ninguna duda que voy a empezar a hacer el mismo de antes yo ya, como te digo, no empiezo a sentir nada ya de mi lesión pasada y eso me pone muy contento, me motiva mucho y bueno, yo no tengo ninguna duda que volveré a llegar a la selección. ¿El duelo con Altamira es tan importante? ¿Se juega igual de intenso? Sí, claro, se tiene que jugar intenso, yo creo que si hay una pelota que tú ves que puedes, en un partido que puedes ir con todo y que puedes tener riesgo de lesionarte, yo creo que en un amistoso no vas a ir de la misma manera pero la intensidad de ir, correr, eso yo creo va a estar disponible, yo creo, vamos a tratar de hacer un buen partido seguir con el ritmo y la confianza en el equipo, yo creo también Ahí se gana la oportunidad para el juego Ah, claro que sí, esto es de día a día, siempre nos van a estar viendo, yo creo que el que esté mejor va a ser el que va a jugar porque aquí en todas las pelicinas tenemos muy buenos jugadores y no tengo ninguna duda que cualquiera puede competir Gracias